Es muy importante para la provincia de Misiones, para declararla una provincia con cultura maker, una provincia hacedora, como bien lo que significa el término, una provincia donde viene innovando hace años en diferentes tecnologías y en la solución de los problemas de sus ciudadanos. Tenemos el parque del conocimiento, el parque de la salud y en cada uno de ellos también la tecnología. Tenemos el robot Da Vinci en el hospital que le da soluciones a miles de misioneros y miles de diferentes habitantes de la región, que es un robot que opera en diferentes especialidades. La verdad que es importantísimo el trabajo que hacen los médicos en conjunto para poder programar y para poder utilizarlo al mismo. Sinceramente la cantidad de cirugías que se hacen al año es único en el país. Esto es algo totalmente innovador. Dentro de muy poquito vamos a tener el observatorio funcionando. Y la escuela de robótica, que es el ABC de todo esto que te estoy hablando. Es convertir a Misiones en esto que decía recién Alejandro, en hacedores, en personas que usen la creatividad, usen la inteligencia, el conocimiento, la construcción colaborativa. Esto que tanto se habla que los robots van a reemplazar a las personas. No, en este caso no, porque dentro de la cultura maker una de las claves es trabajar en equipo, ser colaborativo, no estar solo. Por lo tanto, digamos, la creatividad, el conocimiento y todas las leyes que también ha sancionado la legislatura provincial, la autoridad del ingeniero Rovira. Impresionante la cantidad de leyes, por sobre todo las últimas que fueron del conocimiento, puedo declarar sinceramente lo que significa el conocimiento y la construcción del mismo en una economía que puede aportar, por qué no, al país. Estamos en este momento presentando un proyecto de ley para convertir a Misiones en provincia maker. Maker de repente suena algo raro, y encima un anglicismo, porque usa la palabra maker. Maker se podría traducir como hacedores. Pero en realidad hablamos de maker porque maker es un movimiento mundial. En realidad tiene que ver con... cualquier varón sabe esto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno jugaba con el mecano, o cuando jugaba con los trenes eléctricos, o jugaba con el Lego, o jugaba con el Rasti? ¿Y uno qué hacía? Uno jugaba con las manos y construía superficie, formatos, estructuras, etc. Entonces la cultura maker tiene mucho que ver con esto, que salían revistas como Mecánica Popular, o Mecánica Ilustrada, o El Tony, entre nosotros, ¿no? Que era hacer cosas con las manos y hacer cosas, si era posible, con materiales. Lo que pasa es que todo esto cambió a principios del año 2000, cuando estos materiales empezaron a ser materiales inteligentes. ¿Qué decimos materiales inteligentes? Estamos hablando de materiales que tienen chips incorporados. Estamos hablando de materiales que ven, o que sienten, o que hacen, o que se mueven. Esto empezó siendo una cosa minoritaria, porque era caro todo este material. De repente, con la baja de los costos, uno lo ve en un celular, ¿no? El poder de un celular que tiene uno ahora es el que tenían las naves que llevaron al hombre a la luna hace 50 años, y un celular de ahora es mucho más potente. Esto empezó a generalizarse. Entonces surgió en Estados Unidos, y después en todo el mundo, un movimiento que se llamó un movimiento maker. Y este movimiento maker tenía que ver con que los chicos, pero también los grandes, empezaran a jugar con estos juguetes inteligentes, y a partir del juego con los juguetes inteligentes se empezaron a aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a pensar, aprender a hacer, aprender ciencia, aprender física, aprender matemáticas, aprender biología. Y esto se convirtió entonces en un movimiento que tenía una gran dimensión educativa. Pero después aparecieron cosas nuevas, como las impresoras 3D, o aparecieron cosas nuevas, como los drones, o aparecieron cosas nuevas, como estas cámaras que tenemos acá. Y hay cámaras de 360, y empezó la realidad virtual, y la realidad aumentada. Y todo un montón de cosas de las que todo el mundo habla, pero que la gente no lo conoce demasiado bien, y que ahora están empezando a entrar en las escuelas. De hecho, hay escuelas en la Argentina que están utilizando un programa que se llama programa maker. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley es declarar a la provincia de Misiones, provincia maker, provincia hacedora. ¿Por qué? Porque hace 20 años que viene trabajando en esto, y fundamentalmente porque hace dos años la provincia generó una instancia institucional sumamente interesante, que es la escuela de robótica. Que es la primera escuela de robótica en la Argentina, y una de las primeras escuelas de robótica en el mundo, de carácter estatal. Que está incluida dentro del sistema educativo, aunque no es en este momento curricular, sino que es básicamente extracurricular, funciona básicamente a contraturno, y lo que está promoviendo esta escuela es una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar, una forma que tiene que ver con la colaboración, una forma que tiene que ver con la producción, una forma que tiene que ver con la gestión, una forma que tiene que ver con la invención, y de todo eso es lo que tenemos incluyendo dentro de la ley, es una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender, un nuevo tipo de instituciones, donde son instituciones más horizontales, donde no hay tanto esa distancia entre arriba y abajo, entre el poderoso y el impotente, sino un nuevo formato institucional, que es de co-aprendizaje, de co-evolución, y que tiene que ver fundamentalmente con que estos chicos, que nosotros tenemos ahora de 10 años, 15 años, ya no toleran la escuela tradicional, no toleran el paradigma de transmisión de broadcast, quieren participar en el diseño de sus propias experiencias de aprendizaje, y cada vez lo están haciendo mejor, y la escuela de robótica es un inicio de esto, queremos que haya escuelas de robótica en todas las provincias de la Argentina, y fundamentalmente lo que estábamos proponiendo entonces, es que Misiones, y esto que lo viene diciendo hace mucho tiempo, sea líder, sea de alguna manera la que lleve adelante en la Argentina, muchas de estas iniciativas, y para cerrar con un comentario que me parece muy importante, que nosotros pasamos de la civilización industrial a la digital, y todo el mundo se quedó en la digital, pero ya no estamos más en la digital, ya nos corrimos, ahora estamos en algo que tendríamos que llamar material digital, y lo mencionamos en la locución a los diputados, que tenía que ver con el uso de los bits para transformar los átomos, y en este sentido está todo por hacerse, y las áreas fundamentales donde se va a ver esto en ebullición en los próximos años, son la genómica, son los nuevos materiales, y son la robótica, y nosotros tenemos la primera escuela de robótica en la Argentina. ¡Gracias!